Acusaron a María Becerra de lanzar una indirecta a Emilia Mernes y respondió Resulta que hace unos días un emprendimiento compartió a través de redes sociales que los abogados de Emilia Se habían contactado con ellos debido a que vendían algunos objetos con la imagen de la cantante Solicitando que ya no lo hagan Si bien el mismo emprendimiento había comunicado que Emilia no había tenido nada que ver en esto Las críticas hacia la artista no tardaron en llegar Quien prefirió mantener el silencio Fue a los pocos días que María Becerra compartió la siguiente historia en donde compartía el emprendimiento de su primo Gente, mi primo está haciendo estas cosas hermosas a precios totalmente accesibles Es una persona honesta y trabajadora, así que no van a tener problema alguno Por si les gustan sus llaveritos y aritos, acá les dejo el Instagram A pesar de la buena voluntad de la artista, muchos tomaron esta actitud como una indirecta a su colega Emilia Por lo tanto, en cuestión de horas y a poco de subirse al escenario del Estadio River Salió a defenderse a través de redes sociales, donde dijo Para todos los traumados que piensan que estoy haciendo giladas para perjudicar a la gente Yo ya había hablado de esto con mi primo Me mandó eso el sábado y le respondí al día siguiente Cuando tuvo listos sus cosas, las compartí como hago con muchísimos emprendimientos y punto No me jodan, loco, no ando pendiente de la vida de la gente Y menos que menos me pongo a hacer giladas para perjudicar a nadie Compartiendo el audio que le había enviado a su propio primo Primo, ni bien tengas todos hechos Sacales unas buenas fotos Hacete un Instagram o algo donde los publiques Y te los comparto en stories, eh Así la gente te los compra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!